Tenemos un sarca y es que Raquel Boyo se ha pronunciado Me prefiero comentar porque además ella no trabaja en la productora que no trabaja María Matiño me tiene que meter tu opinión A mi me gusta que se digan las cosas de frente Quiero salseo, yo quiero movidas Vamos a ver una última cosa ya por hoy, ¿vale? Con ustedes, que ya ustedes mañana tenéis tela, ¿eh? Que ya ustedes mañana tenéis tela Pero vamos a ver una última cosa que me llamó mucho la atención Y esto lo vi, creo que estaba yo de viaje todavía cuando lo vi Creo que lo vi estando en el baño, en una de estas que estaba viendo Twitter o algo, una movida, ¿no? Y es curioso, cuanto menos, ¿no? Antena 3, por supuesto, ha vuelto a ganar la batalla de audiencias a Telecinco Pero por goleada, ¿vale? Pero por goleada Los programas líderes en Telecinco ahora mismo, pues son el programa de Ana Rosa Y el ya en mediodía ¿Vale? Creo que el de ya son las 8, no va mal No va nada mal también, ¿vale? Pero, eh... Los líderes, mira, aquí lo tenéis, ¿vale? Las mañanas de Telecinco El programa de Ana Rosa, líder con Con 18% Y el 14,4% Desde ya en mediodía, ¿vale? Y es que... Mirad como celebra Antena 3 No lo puedo poner mucho, ¿vale? Porque tiene copyright Pero mirad como celebra Antonio... Uy, Antonio Antonio 3 Antena 3 Su victoria en audiencias contra Telecinco, ¿no? Porque es con los que están en pique, ¿no? Parece ser, ¿no? Los dos que siempre están uno y el otro, ¿no? De líderes, ¿no? A3 Media lideran audiencias El mes de diciembre Al son de Como Yo Te Amo De Rocío Jurado, ¿no? Y hace aquí un montaje, ¿no? Con sus programas y demás Pero la música de fondo El grupo de televisión No puedo poner más, ¿vale? Pero el grupo Antena 3 A3 Media, ¿vale? Grupo de televisión líder Esto incluye Antena 3 Con todos sus programas, ¿no? Y todas sus cadenas ¿Vale? Rosa Benito Comparte Rosa Benito comparte este tuit ¿Vale? Rosa Benito cita este tuit No podía faltar ella Todos la recuerdan así Cantando Felices Retuitea el tuit también ¿Vale? Y luego comparte este tuit también, ¿no? Rosa Benito, ¿no? De Antena 3, ¿no? De Cristina Pedroche Los mensajes que da cada año Son muy de verdad Al final está promocionando Otra Otra cadena De alguna forma, ¿no? O sea No solamente es promocionar Y está retuiteando Todo lo de Cristina Pedroche ¿Vale? Sino que además Porque esto podrían O sea Ella no Ella no pertenece a T5, ¿no? Ella puede coger mañana Y trabajar en Canal Sur ¿Vale? O hacer una colaboración En Antena 3 mismo El otro día Terelu Estaba en Tu cara me suena, ¿no? El otro día Que es de Antena 3 El otro día Terelu Bueno, hace poco Terelu Estuvo también en Masterchef, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? De hecho creo que todavía está, ¿no? No sé, no sé No me echéis cuenta, ¿no? Pero Aquí ya la cuestión Es que está compartiendo Que sí Que bueno Que no Es que está la música De Rocío Jurado Está compartiendo El anuncio de Antena 3 Que son líderes Para que todo el mundo Se entere Que Telecinco Pues está Decayendo mucho Y vaya saca Por parte de Antena 3 Poner eso Porque la intención Ha sido la que ha sido No ha sido así Porque sí ¿Vale? Vaya saca No ha sido así No ha sido así